Seguimos en E.N. Meridiano. Como tú dijiste, Leo, ibas a hablar del desastre que pasó en la cárcel de La Victoria. Vamos a ver ahora una historia de juristas que no descartan que el gobierno pueda ser demandado por el pago de indemnización a las familias que resultaron afectadas por este incendio donde muchos de sus familiares murieron en esa época, lamentablemente. Vamos a ver la historia primero. Muy bien. Los profesionales del derecho argumentan que el Estado Dominicano tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de todas las personas bajo su custodia, incluso los prisioneros. El reconocido jurista Carlos Balcácer arremetió contra la Procuraduría General de la República institución a la que responsabiliza del hacinamiento en los centros penitenciarios. Es que el tema de la victoria es la novela de nunca terminar. Cuando fueron detectadas 64 cámaras de vigilancia donde eran los vigilados, los que vigilaban a los vigilantes, la Procuraduría General de la República prometió sanción a esa situación. Nunca se supo. Segundo, mientras sea un camión el que esté tratando a los presos a la victoria y mientras esa cárcel nueva que inauguró Jean Alain Rodríguez Sánchez se tenga ahí como un modelo de infracción y colocando a esos presos durmiendo en sardinas naturalmente que el Estado debe de ser demandado. Otros juristas, aunque con versiones encontradas, creen que las autoridades penitenciarias debieron haber tomado medidas preventivas para evitar tragedias como el incendio del pasado lunes. Entonces, en este caso se supone que ellos tienen que garantizar la integridad física de esos ciudadanos. En este caso, lo más recomendable sería comprobar primero cuál fue la causa que dio origen al incendio para verificar si ciertamente fue por responsabilidad de los agentes que están a cargo de los reclusos, pero definitivamente es responsabilidad del Estado. Bueno, estamos en un Estado de Derecho, lógico, estamos en un Estado de Derecho. De hecho, te dije, si fue provocado el incendio por los mismos reos, pienso que el Estado no debe de indemnizar a nadie. Ahora, si se hace una experticia, cómo se originó el incendio, si fue por descuido del Estado Dominicano, de la Dirección General de Prisiones, de los custodios, por lo menos tienen que resarcirle a la familia la indemnización o cubrirle los gastos de los actos fúnebres. Varias familias de las víctimas, todavía lidiando con el dolor y la angustia por la pérdida de sus seres queridos, no reciben una respuesta satisfactoria sobre la identificación de una gran parte de los reos que murieron durante el siniestro. Lo lamentable, en este caso, es que la opinión pública, que el pueblo, más como no tenga la verdadera defensa, ni del gobierno, ni de parte de la oposición. Mire, por ejemplo, los partidos de oposición tienen un frente importante de abogados y ese frente de abogados debiera estar a disposición de esos parientes. Los partidos tenían sectores populares y esa gente debiera estar del lado de la situación que la gente no puede ver, la gente común. Y entonces, después vendrá alguna demanda después de pasar el proceso electoral. ¿Cómo? Así se querellaron unos abogados y cosas frente a Karina en Higüey y el Tribunal Superior Electoral dejó para verlo después de la elección. Así no se puede hacer y el pueblo se siente impotente. Mira, yo solamente decir, yo no soy abogado, pero ¿el Estado debe ser demandable? Sí, puede ser demandable. Aquí no va a pasar, porque aquí no hay ese nivel de institucionalidad como para que demanden al Estado y eso prospere. Ahora, el alegato que hace el abogado que está ahí es que hay que verse el reo si fueron los reos que provocaron el incendio. No, es que si los reos provocaron el incendio, el culpable es el Estado, porque se supone que un reo no puede tener ningún material que les permita hacer algo así. Entonces, hay falla la vigilancia, hay complicidad. Lo que pasa es que como ahí se tiene de todo, pasa de todo. Miren, yo quiero referirme solamente a esta parte. Cuando se le preguntó al presidente del por qué no se terminó la... no se culminó esa cárcel para que ahora tuviésemos menos asignamiento y se pudiese implementar el nuevo modelo penitenciario que definitivamente trata mejor el reo, te crea las condiciones para reinsertarlo a la sociedad dominicana. No hay en el sistema viejo que lo que hace es envilecerlo, ponerlo a hacer un doctorado en delincuencia. Pues el presidente alegó que bueno, no, eso no se había inaugurado y que faltaban por lo menos mil ocho, seiscientos millones de pesos para terminar esa obra. Miren lo que dijo en el día de ayer Roberto Santana. La culminación de la cárcel se culminaba con doscientos ochenta millones de pesos. Se sorprendió que el presidente dijera que la terminación de esta cárcel tendría un costo de mil seiscientos y que en dos mil veinte cuando Jen Online entregó eso, eso estaba en un noventa, noventa y cinco por ciento. Faltaba un diez, un cinco por ciento para finalizar eso. Con todos los fallos que le encontraron, se hizo un arqueo y se determinó que con doscientos ochenta millones de pesos se terminaba el noventa, noventa y cinco por ciento que le faltaba para finalizar esa obra. Pero que ya más del ochenta por ciento estaba en condiciones óptimas para llevar ahí a Reos. Entonces, lo han dejado deteriorar y claro, como lo han deteriorado, lo han desmantelado, ahora hay que buscar mínimo mil seiscientos millones de pesos. Cuando se empiece a trabajarse habrá que buscar tres mil porque como no hay una, es que este gobierno no tenía planes. Este es un gobierno sin planes. Acuérdese que es Carlos Bonella quien va a estar al frente del MIBE. Bueno, vamos a la pausa. No hay nada que ver con este gobierno. Vamos a la pausa.